Tesis número 82 17. Tentación ¿Has sentido la tentación de transformar piedras en pan? Yo he luchado con muchas tentaciones pero nunca con esa. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que al presentármela estaría perdiendo su tiempo. Es algo que yo no podría hacer aunque quisiera. ¿Hay algo de malo en transformar piedras en pan? ¿Es malo sentir hambre cuando no se ha comido durante seis semanas? Más tarde durante su ministerio y bajo la dirección de su padre Jesús multiplicó los panes y los peces mediante un poder sobrenatural y alimentó a una multitud que había ayunado desde el desayuno. El diablo no tentó a Cristo para que transformara las piedras en dulces de chocolate ni en ricos helados de crema. Lo tentó para que transformara las piedras en pan y eso suena como una muy buena idea cuando uno no ha comido nada durante cuarenta días y cuarenta noches. Todas las tentaciones que el diablo le presentó a Jesús para desviarlo de su misión tenían un denominador común. Cada una estaba preparada de tal modo que Jesús dejara de depender del poder de su padre y comenzara a confiar en las fuerzas con que había nacido. Para Jesús los pecados eran repulsivos. Hebreos 1.9 lo dice claramente Has amado la justicia y aborrecido la maldad de modo que el diablo habría sido incapaz de inducir a Cristo a pecar mediante sus tentaciones comunes. Su única esperanza consistía en tratar de inducirlo a realizar buenas obras pero con su propio poder. En las tesis 90 a la 94 consideraremos más detalladamente la naturaleza de Cristo pero a lo menos necesitamos lo siguiente para comprender el tema de la tentación. Jesús no fue tentado a cometer malos actos sino que fue tentado a hacerlo bueno pero a hacerlo con sus propias fuerzas. Nosotros también somos tentados del mismo modo. En Apocalipsis 3 del 14 al 22 se registra el mensaje para la iglesia de la odisea. A la odisea no le faltan las obras pero adolece de una falta de relación con Jesús. A Jesús se lo presenta fuera de la puerta golpeando para que lo dejen entrar. Los laodicenses necesitan arrepentirse de su pecado no de sus pecados. Han estado llevando una vida inmaculada separados de Cristo. Han olvidado que para Dios la demostración externa no tiene peso. Las formas externas de la religión sin el amor en el alma son completamente inútiles. Elena de White Comentario Bíblico Adventista Tomo 7 Página 958 La odisea es una iglesia llena de gente fuerte que no experimenta la necesidad de un salvador. Pero el versículo 21 contiene buenas noticias para la odisea una promesa para el vencedor. ¿Y cuál es el método para vencer? Podemos lograr la victoria de la misma manera en que la obtuvo Cristo. Asimismo, como Cristo dependió de un poder que estaba por encima de Él en lugar de apoyarse en sus propias fuerzas también lo podemos hacer nosotros. Satanás tratará de vencernos de la misma forma como trató de vencer a Cristo. Y todos estamos dolorosamente conscientes de que a menudo logra distraer nuestra atención del Salvador. El diablo no se acerca a nosotros para preguntarnos si nos interesaría cometer un pecado vergonzoso. Solo se preocupa por llenar nuestros días, horas y minutos con una multitud de cosas, todas buenas que desvían nuestra atención de Jesús. Trata de mantenernos todo el tiempo demasiado ocupados como para tener comunión y compañerismo con Cristo. A Él ni siquiera le importa si estamos ocupados trabajando para la iglesia. Le basta con que estemos demasiado ocupados como para dedicarle tiempo al Señor Jesús. Eso es todo. A Él no le preocupa que usted haga cosas buenas mientras te dediques a hacerlas con tus propias fuerzas. Pero se nos ha puesto en guardia acerca de este peligro. Jesús no vino únicamente para morir por nosotros, sino que vino para enseñarnos a vivir. Vino para mostrarnos cómo resistir las tentaciones del enemigo y su empeño de separarnos de nuestra relación con Dios e inducirnos a depender de nosotros mismos. Cuando comprendamos el verdadero significado del pecado y la tentación, habremos comprendido dónde se halla nuestra fuerza. A medida que rehusemos separarnos de nuestra dependencia de Cristo, aunque sea por buenas razones, seremos vencedores mediante el poder de Dios.